...que ese suelto estuvo en el Perú, ahora sí comienza el partido, el árbitro asesor de Zulato, la buena alianza atlético de Zuliana y en el relato queda con ustedes Giancarlo Granda. Rueda la pelota y ya vivimos, disfrutamos, sentimos vivo en las pantallas de Gol Perú junto al señor Alberto Bengolea con Julián Fernández, con Jimmy Cobos en la cancha, con todo el equipo hoy con la producción del chino Rubén Izagawa y todos los muchachos ya juegan alianza atlético y universitario de deportes, el primer lateral dorado bet que favorece al conjunto norteño y aquí se viene Zandelato y pasa, sigue Zandelato, cuidado el centro de Zandelato rápido, arrancó Zuliana, la sacaba en el fondo Guzmán el Moncho Rifendi, el balón atrás para volver a comenzar con Diego Penny en 36 segundos hashtag Liga 1, Betson por Gol Perú, cuidado se equivocó Penny, falta, falta Clarita ahí, Clarita ahí, roja en el arranque del partido lo más expulsado el hombre de alianza atlético de Zuliana, expulsado ganosa, error grave no, gravísimo de Diego Penny que le reclama al compañero y que arranque de Golera en un minuto, se va a quedar con un hombre menos Zuliana, expulsado a Mondaraín perdona, y así, y así arrancamos, Saria finalmente, no Santiago Arias que está como loco, se la agarra con todo el mundo le pega todo lo que pasa en el camino, con un hombre menos, 11 contra 10 todo el partido que arranque antes del minuto, ni un minuto de juego, el universitario de deportes ahora tiene un hombre más en la cancha y además un tiro libre que puede ser importante, esta es la acción parecía tan sencillo para Penny el pase atrás viene de campo rival bueno, es una oportunidad manifiesta de gol, más allá de que hay otro jugador del otro lado iba de cara a la definición ciertamente, aquí está Penny, el error es gigantesco de Penny y claro, aquí lo traban con posibilidad de gol clarísima y es por eso la expulsión, sí, te escuchamos calienta a Marcio Valverde y Piero Serra están haciendo trabajo competitivo para quizás algún ingreso por esta expulsión de Amondaraín